Hola que tal, bienvenidos de nuevo a Cuenta, este es un noticiario El Portal, mi nombre es Karen Bonilla y yo como todos los días ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy y comenzamos con que el día de ayer tomó protesta como comandante de la vigésimo sexta zona militar, el general de brigada diplomado de estado mayor Germán Antonio Bautista, en el acto estuvo presente el gobernador del estado Miguel Ángel Llunes Linares, el fiscal general Jorge Winkler Ortiz y la presidenta de la mesa directiva del congreso local María Elisa Manterola Sainz, en administración de la hora prófugo de la justicia Javier Duarte de Ochoa se suministraba agua destilada a niños con cáncer y se embodegaron millones de pesos en medicamentos que ahora están caducos, informó el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares, en un hecho sin precedentes en Playa del Carmen a las 2.28 horas del pasado lunes en la discoteca Blue Parrot se registró una balacera que dejó saldo de 5 muertos y 15 heridos, hechos que ocurrieron durante el evento de clausura de la 15 edición del polémico Festival de Música Electrónica BPM. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó el evento en el que se implementó el número único de atención de llamadas de emergencia 911, un paso importante que ha requerido del esfuerzo, el compromiso y la participación de los diferentes órdenes de gobierno y la sociedad civil. La activista por los derechos de la diversidad sexual, Jazz Bustamante, señaló que en el último año en Veracruz se registran 30 crímenes de odio por homofobia y transfobia, ubicando al Estado en el segundo lugar de incidencia en el país y a Jalapa en el primer puesto a nivel estatal con 10 casos. La conformación del sistema estatal anticorrupción implicará la designación de un nuevo fiscal anticorrupción y una sala judicial sin personajes a modo, elegidos en pluralidad y consenso, es la prioridad en la agenda legislativa del PAN antes de cerrar el actual periodo de sesiones. El gobernador del Estado, Miguel Ángel Llunes Linares, envió al Congreso local una iniciativa que busca eliminar cualquier posibilidad de contratación o concesionar el tema de las multas de tránsito a particulares, como es el caso de las fotomultas que operaba Autotrafic. Eduardo Herrera, atacante de los Tiburones Rojos de Veracruz, aseguró que el equipo pudo haber obtenido un mejor resultado en su visita a Torreón. Lamentablemente, descuidos y situaciones externas impidieron que el equipo sumara de visita, algo que no desanima al plantel en su lucha por la permanencia en el máximo circuito. Algunas tortillerías han incrementado los precios de sus productos debido a los aumentos tanto de los combustibles como de otros insumos básicos. Martín Terrones Ramírez, presidente de la Unión de Molineros de Veracruz y Boca del Río, dijo que aunque han presentado aumento, ha sido principalmente en los negocios donde se reparten las tortillas como las tiendas o aquellas que se entregan en las viviendas, mientras que el precio en mostrador han intentado mantenerlo. Hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter y también a través de nuestra página elportal.mx y el portal de Renatita y Fatilú. También los invito a que se suscriban a nuestro periódico El Portal al teléfono 813-7820 extensión 102. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal.